Fue tu gran amor que me contó Y me redimió de mi dolor Nada es igual si tú no estás Día a día puedo yo cantar Necesito tu aliento, un soplo de vida Que me puedas llenar Quiero levantar mis manos Y darte honor ¿Cómo imaginar? Que tanto amor me podría llenar Solo sé que la vida no es vida Si tú no estás Fue tu gran amor que me contó Y me redimió de mi dolor Nada es igual si tú no estás Día a día puedo yo cantar Necesito tu aliento, un soplo de vida Que me puedas llenar Necesito de ti Quiero levantar mis manos Y darte honor Darte a ti el honor Oh, como imaginar Como imaginar Que tanto amor me podría llenar Me podría llenar Solo sé Solo sé que la vida no es vida Si tú no estás Fue tu aliento, un soplo de vida Fue tu gran amor que me contó Y me redimió de mi dolor Nada es igual si tú no estás Día a día puedo yo cantar Necesito tu aliento, un soplo de vida Que me lleve día con día Porque te llevo a entender Que la vida no es vida Si tú no estás Fue tu aliento, un soplo de vida Fue tu gran amor que me contó Y me redimió de mi dolor Nada es igual si tú no estás Día a día puedo yo cantar Día a día puedo yo cantar Fue tu gran amor Fue tu gran amor Y me redimió de mi dolor Y me redimió de mi dolor Nada es igual si tú no estás Día a día puedo yo cantar En la voz Día a día O Ab nails Chack 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 Gracias por ver el video.